¿Cómo se podría solucionar el tema de que hay muchos partidos y la diversificación entre ellos? Y los votos también perjudican que quizás una ley es importante y solo por un porcentaje minoritario se cancela o se queda congelada. También nos gustaría saber por qué los diputados no se mantienen siempre en el lugar que les corresponden y se van cambiando y no se quedan en su partido político. Existen hoy en día tantos partidos políticos que no logran ponerse de acuerdo para el bien común. ¿Por qué el plebiscito no es una herramienta política fundamental para la toma de decisiones de nuestro país y seamos nosotros mismos quienes tomemos nuestras decisiones? Reformar nuestro sistema político es una idea que cada vez cobra más fuerza en las distintas fuerzas políticas, tanto en la izquierda, centro izquierda como en la derecha también. O entre el oficialismo y la oposición. De hecho, los dos últimos procesos constituyentes chilenos se reformó, se plantearon ideas para reformar el sistema político. Y el propio presidente Gabriel Boric recibió aplausos cuando dijo que estaba de acuerdo con reformar el sistema político en la última reunión de las y los empresarios en el AVE 2024. ¿Qué evidencia hay de que el sistema político chileno tiene que ser reformado? Y a propósito de evidencia, ¿qué evidencia hay para decir que si subimos el umbral del 5% o reducimos el tamaño del Congreso o aplicamos una ley antidiscolaje podría mejorar la relación entre la ciudadanía y la clase política chilena? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. En el capítulo de hoy conversamos sobre esta posible reforma al sistema político chileno con tres cientistas políticas. Julieta Suárez Cao, académica del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, que es una institución para la asistencia a las democracias y las elecciones. Y con Claudia Haiz, académica de la Universidad de Chile. Esto es Hablemos de Chile. Bueno, muchas gracias Julieta, Marcela, Claudia por estar en este programa. Las tres expertas en no solamente la política, la ciencia política, sino que en particular en sistema político y en democracia también. Porque vamos a hablar de la democracia representativa que parece acompañar la crisis. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañan en este programa Hablemos de Chile que hacemos cada semana de la mano. De la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC. Hoy, para conversar de esto que está sobre la mesa, yo lo decía hace un rato, se viene hablando hace mucho tiempo de reformar el sistema político transversalmente. O sea, tanto en derecha como en izquierda, el presidente ha hablado de esto. Pero partamos por lo básico. ¿Qué es sistema político, Julieta? Bueno, el sistema político son las instituciones que coordinan el gobierno. Entonces, cuando hablamos de sistema político, estamos hablando del poder legislativo, en este caso a nivel nacional del Congreso, de la Cámara de Diputados, diputados, el Senado. Estamos hablando también del poder ejecutivo, obviamente la moneda, la presidencia, su gabinete. En algunas definiciones incluimos a veces también al poder judicial y otras definiciones más ampliadas en estados por ahí no tan unitarios como Chile. Incluimos también dentro del sistema político a los gobiernos de otros niveles regionales y locales. Perfecto. Pero, por ejemplo, ahí se incluyen también los partidos políticos, los sistemas electorales o eso que afuera. Los partidos políticos son el vehículo, digamos, que debería conectar la sociedad con el sistema político. Entonces, de alguna manera tienen doble función, ¿no? Ahí está el partido en el electorado, el partido en la sociedad, pero también después, gracias al sistema electoral, que son las reglas que nos dicen cómo transformamos los votos de la ciudadanía en democracia, en escaños, en cargos, claro, ahí ya tenemos luego los partidos en el gobierno, ¿no? De alguna manera los partidos deberían funcionar como este vínculo a la democracia representativa entre el gobierno de la ciudadanía y el electorado. Ya, perfecto. Entonces, es un sistema que además tiene herramientas entramadas. Y lo planteo porque dentro de las posibilidades de reformar el sistema político se habla del fortalecimiento de los partidos políticos. Todo esto a partir de una crisis de la democracia representativa, como mencionaba Julieta Marcela, pero en particular en Chile. ¿Por qué se habla de que el sistema político sería responsable de la desconexión entre la ciudadanía y la política, las instituciones políticas? ¿Por qué habría que reformar el sistema político? Bueno, creo que es importante recordar que en América Latina hay una tendencia bien recurrente a que las élites buscan reformas a los sistemas políticos para resolver problemas societales a veces, problemas de conexión entre las instituciones y la ciudadanía. Y América Latina es la región del mundo donde más se cambian las reglas de los sistemas políticos. Entonces, creo que hay un contexto que va más allá de nuestro país. Si bien Chile es un país que ha sido históricamente más conservador o renuente a estar cambiando las reglas del juego, creo que los dos procesos constituyentes generaron un debate entre las élites, los especialistas, la sociedad, los tres procesos. Recordemos también el proceso que ocurrió durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Estos tres procesos generaron un amplio debate de qué cambiar. Usted discutía si necesitábamos salir del presidencialismo, quedarnos con un congreso unicameral o con dos cámaras, si se introducía en plebiscito, mecanismo de democracia directa. Entonces, toda esa discusión pública creo que en algún sentido generó un interés por parte de algunos sectores de buscar algunas de las reformas que se plantearon en esos procesos y seguir adelante. Y también se detectan problemas del funcionamiento de la democracia que creo que se piensa que se pueden resolver con algunos cambios institucionales. ¿Cómo cuáles? Se atribuye, yo creo que hay un diagnóstico y en eso es una discusión, pero el diagnóstico que está más instalado en el debate público es que se piensa que la dificultad para tomar decisiones en materia importante del país, por ejemplo, en materia de reforma de salud, la reforma de pensiones, que viene tres gobiernos sin que se pueda resolver, sería un atributo del sistema político y en particular de la cantidad de partidos que tenemos. Y yo creo, y ese es un debate que por lo menos la ciencia política y si miramos estudios comparados de otros países, vemos que la eficacia para tomar decisiones no es solo un efecto mecánico de las reglas del juego. Está relacionada, pero no es la única forma. A mi entender, las dificultades que hay para avanzar en agendas públicas tienen que ver además con otras dimensiones, con un sistema, Julieta decía, los partidos tienen que representar a la sociedad. Cuando tú no tienes un sistema de partidos que esté enraizado en la sociedad, que logre representar intereses, es mucho más difícil que esos actores se pongan de acuerdo y tomen decisiones, porque al final están promoviendo o intereses particulares o lo que creen porque ven en las encuestas, pero no necesariamente porque tienen una vinculación orgánica, profunda. No sé, como uno piensa así, ejemplo, incluso en nuestro propio país, cuando nace el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, nacen producto de ciertos clivajes societales. Si pensamos en los verdes en Alemania, el PT de Brasil, los partidos son expresiones de la sociedad. Ya, perfecto. Entonces, para hacer un resumen de lo que has dicho, al final, la desconexión entre la política y lo que quiere la ciudadanía y lo que está empujando la ciudadanía hace tres gobiernos, por ejemplo, en el caso de la reforma de pensión, en fin, no tiene exclusivamente que ver con un sistema político y sus reglas, sino que también con la manera en que la política en general está organizada en nuestro país. Y se relaciona con la sociedad. Claro, tú compartes esa visión. ¿Por qué habría que reformar el sistema político en Chile, por ejemplo? Yo creo que el punto es que hay una interacción súper compleja entre los espacios de toma de decisión que mencionaba Julieta, que son el Congreso, la Presidencia, los municipios, los espacios que están institucionalmente autorizados para tomar decisiones que nos obligan a todos, porque son la ley, son las normas que decide el municipio, etc. y las fuerzas políticas que tratan de impulsar que esas decisiones vayan en una o en otra dirección. Esas fuerzas políticas son lo que se llama en la ciencia política los espacios de acción colectiva. Y la acción colectiva se organiza principalmente en los partidos políticos, que es la forma más institucionalizada de generar acción colectiva, y también en los grupos de interés, en los movimientos sociales, hay otra forma en que la gente se articula y se junta para empujar la política en una dirección. Yo creo que lo que señalaba Marcela sobre el problema y en general cuando tú hablabas de la crisis de representación, tiene que ver con la dificultad de transmitir y de crear acción colectiva, y de transmitir preferencias ciudadanas a estos espacios de toma de decisión, de reproducir en la esfera de la toma de decisiones la diversidad que existe en la sociedad. O sea, de que el vínculo entre estos organismos que toman decisión y la ciudadanía estuviera realmente conectado. Esto es lo que en algún momento se llamó los partidos hidropónicos en Chile. En el caso de Chile, se habló, más o menos en la década del 2010, empezó un diagnóstico desde la disciplina, desde la ciencia política, de que se había perdido esa raíz que vinculaba a las estructuras sociales, la gente que se organizaba en la calle, los dirigentes locales, digamos, de las juntas de vecinos, etc., con la política que toma las decisiones desde arriba hacia abajo, digamos. Y esa pérdida del nexo es lo que generó en el fondo este problema con los partidos políticos. ¿Y por qué se pierde el nexo? Es una buena pregunta, pero yo creo que lo que hace que se pierda el nexo es una dificultad de acción colectiva desde arriba y desde abajo. Yo creo que lo que hemos visto es una prevalencia de impulsos individualistas, tanto en los ciudadanos como en la gente que se dedica profesionalmente a la política. Los ciudadanos, de pronto, han perdido como la fe en los colectivos y quieren que los representantes lo representen individualmente como personas. Yo voto por esta persona para que me represente a mí, Claudia Geis. Y eso es imposible. La política no puede funcionar porque las personas no somos representables. Yo soy un ser humano complejo, único, y no soy representable como ser humano. Lo que es representable, por ejemplo, es mi rol social como mujer o mi rol como una persona con determinadas ideas políticas o mi pertenencia a ciertos grupos que pueden ser discriminados socialmente. Son la defensa de espacios colectivos, de intereses colectivos, de agendas colectivas en lo que se puede representar, no individuos. Y también del lado de los representantes hay un afán de decir yo represento individualmente, yo soy el dueño de mis votos, yo no pertenezco a un grupo, a un colectivo, la gente me ha dado directamente a mí ese mandato de representarlos como individuos. Y esa individuación, digamos, es lo que hace imposible la representación política. Perdón, tengo una pregunta y no te la puedo hacer a ti porque ni siquiera sé si compartes el diagnóstico. Puedes decir si compartes el diagnóstico, entonces estoy obligada a hacértela a ti. Esto que tú señalas que sucede, ¿es resultado del sistema, de las normas? ¿Está incentivado por ciertas normas o es resultado de la voluntad y del tipo de persona que hoy día vemos en la sociedad? Es imposible encontrar una causa de este fenómeno. Primero, es un fenómeno global, o sea, es algo que estamos viendo cuando se habla de crisis de representación o de retroceso democrático o de crisis de las democracias en el mundo. Hay un problema con la representación política a nivel global. Y en Chile tenemos ciertas particularidades que a mi juicio tienen que ver con el sistema político y tiene que ver con la herencia de la dictadura, en mi opinión. Pero sin duda que las reglas inciden en los incentivos para la acción colectiva, pero también las formas sociales más profundas definen las reglas. Entonces siempre es el huevo y la gallina. ¿Son los partidos que existían los que crearon las reglas electorales o son las reglas electorales las que hicieron que existan estos partidos? Es una interacción que no es unidireccional. Ya, a ver, por favor, Julio. Pero es cierto que, al menos creo yo, que los incentivos institucionales están todavía profundizando más esta necesidad de diferenciarse. ¿Por qué? Porque ¿cómo votamos en Chile? En Chile el electorado vota por una persona, pero esa persona está en una lista de partido. Ese partido está junto a otros partidos dentro de un pacto. ¿Cómo se asigna el escaño? Yo me pregunto, me imagino que si fuéramos a preguntarle a la gente, la mayoría, para la mayoría sería muy difícil trazar o rastrear cómo su voto individual a una persona sale, se mete en el sistema político a través del sistema electoral y sale convertido en un escaño. Entonces, esto de que votemos por personas, pero los escaños se asignan primero a pacto y después de los pactos a los partidos, yo lo llamo una muñeca rusa electoral. Así que votar es el pacto, el partido y la persona. La ciudadanía está conectada con esa persona porque el sistema le pide votar por una persona. Porque en otros países se vota por el partido, la lista en cera, que representa una idea, un programa. Que debería representar, en algunos casos, mejor que otros, pero hay más incentivos hacia esta representación de intereses, valores, preferencias más colectivas. Ahora, ¿cuál es el incentivo para el candidato o la candidata que gana el escaño? Bueno, también es diferenciarse. Estamos en un momento de crisis de los partidos, la confianza está por el piso desde hace décadas. Esto no es algo de los últimos años. Entonces, si yo soy candidata a política, me conviene tener mi propia marca. Y mi propia marca soy yo, y no pegarme a la marca del partido. No me quedo tan claro. Si ustedes están de acuerdo, ¿no? Que hay que reformar el sistema político. Marcela, tú decías que no. O sea, primero, yo creo que no siempre la receta para resolver los problemas de la democracia son reformas electorales. En América Latina se hacen muchas reformas. Muchas veces las reformas no son buenas porque no hay un diagnóstico adecuado, porque no hay un consenso entre los actores respecto de lo que se tiene que cambiar. Y porque, además, las reformas tienen efectos no esperados. O sea, esto no es como me aumentan el sueldo y voy a tener más dinero. Bueno, quizás no es un buen ejemplo, porque igual el aumento del sueldo puede tener efecto en la empleabilidad, por ejemplo. O sea, si tú cambias una dimensión del sistema político, no es solo que tú puedas mover este libro y yo voy a dejar todo lo demás igual. No es así, porque todas las demás piezas se pueden mover porque los actores se acomodan. ¿Esto significa que es necesario pensar más la reforma? Yo creo que hay que pensar más cuáles son los problemas que queremos resolver y tener claridad respecto de las soluciones. Y creo que eso no está claro hoy día ni una ni otra cosa. No está claro cuáles son los problemas que queremos resolver y tampoco está claro que las soluciones que se estén planteando sean las mejores soluciones. Ya, yo voy a poner algo de eso sobre la mesa. Porque yo he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, o de escuchar en un seminario donde ha habido exministros del gobierno de Bachelet con exministros o ministras del gobierno de Sebastián Piñera, o sea, de derecha a izquierda, diciendo que concordamos en que hay un problema en Chile y que es que los gobiernos, quienes son elegidos, no logran sacar adelante sus programas porque no hay incentivos para la cooperación entre el legislativo y el ejecutivo y eso viene arrastrando este estancamiento de reformas importantes para la ciudadanía que finalmente terminan en la desconexión. Eso como un diagnóstico importante, que yo no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero lo pueden incorporar en la respuesta. Para eso han señalado que la fragmentación, por ejemplo, que sería que tenemos muchos partidos políticos en el Congreso, digo, en el Congreso impediría ponerse de acuerdo cada vez más. Y se están proponiendo, yo voy a nombrar aquí al menos tres cosas para que ustedes se hagan cargo de alguna de ellas. Aumentar a 5% el umbral para que alguien entre efectivamente al Congreso. 5% de votos mínimo. Segundo, en algunos casos dicen reducir el Congreso para que haya menos gente, sea más fácil ponerse de acuerdo. Tercero, yo mencionaba adelante, el discolaje. Que aquellos que entran por un partido y luego se van del partido, pierdan entonces el escaño porque tienen que representar el partido. Primero, ¿la fragmentación para ti es correcto como diagnóstico? ¿Es un problema hoy en Chile? Alguna, si tú crees que sí, alguna de estas tres herramientas que se están planteando, ¿solucionaría el problema? Yo creo que el problema es que los partidos no funcionan como partidos políticos. No representan, no tienen una ideología clara, no hay una disciplina, no hay una coherencia. Entonces, tener 21 partidos, si los 21 partidos representaran intereses sociales definidos, bueno, no sería muy fácil ponerse de acuerdo, pero no sería imposible. El problema es que ahora, con 21 partidos o con cuatro, si estos cuatro partidos tampoco van a poder ofrecer a la ciudadanía ideas claras y controlar su tropa, y hablamos de disciplina, ni siquiera discolaje, porque vos podés prohibirle o podés sacar un escaño a un parlamentario o parlamentaria que se va del partido, que crea un nuevo partido, que se vuelve independiente, pero ¿cuál va a ser la solución? No va a renunciar al partido, pero después va a votar igual como quiera. Y lo vemos ahora con un montón, no voy a dar nombres, de diputados, diputadas, senadores, senadoras, que están bien adentro del partido, pero que realmente votan lo que quieran. ¿Y por qué? Porque el incentivo está a diferenciarse, porque la gente vota por una persona. Entonces, ¿y cómo te diferencias? Bueno, a veces te diferencias no pegándote al partido, aunque estés dentro del partido, tu marca es tu marca propia, ¿qué medios te cubren más? Y te cubren más, no cuando decís, y la verdad que yo creo que esto es muy complejo y deberíamos sentarnos a ponernos de acuerdo. No, te van a cubrir más cuando digas, hay que bajar la edad de imputabilidad a 10 años y construyamos un cerco en toda la frontera, con leones para que nadie cruce. Y esto es lo que te genera pantalla en los medios, es lo que hace que se viralice en las redes sociales, es lo que hace que el electorado te vea. Que tu marca personal crezca, o sea, se promueve la individualidad. Entonces, el problema no es la fragmentación de partidos, el problema es la atomización, si querés, por que tengas 20 o 4 partidos, si los representantes, las representantes, van a estar igual de atomizadas, no vas a solucionar. Un buen ejemplo de esto es Estados Unidos, claro. ¿Cuál? Dos partidos. Y la misma dinámica que los gobiernos, o sea, creo que ahí está, hay una, no sé, basado en qué evidencia comparada, de que por tener simplemente menos partidos, se logran tomar decisiones. Y como dice Julieta, o sea, si tú juntas a la misma gente que tienes hoy día, en un partido más grande, eso no significa que van a tener ideas más comunes, que van a tener menos diferencias ideológicas, que van a tener más conexión con la sociedad. O sea, los problemas de fondo que causan de que no se pueden poner de acuerdo tienen que ver, por una parte, esta dinámica de debilitamiento de los partidos, pero también están las dinámicas internas de las élites. O sea, hay hoy día una lógica de funcionamiento que no tiene que ver con la cantidad de actores, sino que tiene que ver más bien con la forma en que los actores funcionan. Y yo creo que las soluciones todas están enfocadas a pensar que con menos actores, sin resolver nada más de los temas de fondo, tú vas a generar un cambio. Y eso es una pretensión que no está basada ni en evidencia empírica de acá, ni en la evidencia comparada. Julieta, perdón. No, mira el Consejo Constitucional, 50 personas, pocos partidos, partidos. y se llegaron a acuerdos. Claro, no había independientes, no había movimientos sociales, no. Era súper ordenadito. Y funcionó, a vos te parece que fue una institución que representó y que es algo que puedo decir. Entonces, movámonos hacia una institución de estas características. Yo creo que tenemos que mirar solamente a fines del año pasado para ver que eso no es la respuesta. ¿Claudia? Sí, no, yo quería decir que cuando se inició la democracia en Chile también había muchísimas fuerzas políticas. esta idea de que la concertación eran 17 partidos. Eran 17 partidos distintos. Cuando se, o sea, hemos tenido muchas fuerzas políticas que han logrado de repente acuerdos y han logrado empujar agendas comunes programáticas. Por otro lado, hay una, como una añoranza del binominal, como que esa era la época dorada en que la gente se podía poner de acuerdo porque había pocos partidos en el Congreso y la verdad es que eso no impedía que llegara gente loca al Congreso. O sea, hoy día dicen, es que si hubiéramos el 5% no llegaría gente loca. No es cierto. Siempre hemos tenido personas excéntricas, siempre hemos tenido la tendencia a la fragmentación y la tendencia al discolaje son muy anteriores al fin del binominal, son muy anteriores a la reforma del 2015. Hubo una ley antidíscolos para que la gente no pudiera renunciar al partido y cambiarse en el gobierno de Piñera 1 en el 2011. Y en el fondo la tendencia es anterior a, la tendencia a un problema mucho más social y mucho más profundo que las reglas del juego. Hay un tema de fondo, bueno, hay dos temas de fondo que veo acá. Primero, uno que has esbozado tú, Marcela, y que acabas de cerrar un poco con eso tú también, Claudia. Primero, que hay un problema en el ejercicio de la política, en cómo yo actúo como político más que las reglas si me incentivan o no a colaborar o no colaborar. De hecho, voy a poner como ejemplo una diputada que hace poco dijo que no le gustaba el presidente de su partido porque hablaba mucho con el presidente Boric, con el gobierno, y ella encontraba que eso nada que ver. Por ejemplo, es como una disposición, hay como creer que la política, si yo represento un sector, no puedo transar con el otro. Eso es lo primero. Y lo segundo que veo sobre la mesa es la duda respecto de querer ponerse de acuerdo no necesariamente significa querer representar a los que están abajo. No. No, yo creo que ese además es un problema bien de fondo porque también hay una ignorancia a una forma de tomar decisiones que es encapsulada y elitista. Incluso si pensamos la forma en que se está discutiendo esta propuesta de reforma del sistema político que no tiene ninguna estructura, no sabemos quiénes están discutiendo, dónde están discutiendo, quiénes los eligieron para discutir, es totalmente contrario a los procesos constituyentes de los que venimos saliendo, fracasados, por cierto, pero donde se instaló muy fuertemente, yo creo, con mucha legitimidad social que el proceso es tan importante como el contenido. O sea, quiénes participan y bueno, nosotras las mujeres sabemos más que mejor digamos que nadie que cuando uno no está sentada en la mesa es muy difícil que tus intereses estén representados y las reformas políticas no maximizan los intereses de todo el mundo al mismo tiempo. Siempre hay sectores favorecidos y sectores que no van a estar favorecidos y tener una discusión a puerta cerrada poco transparente es un proceso yo creo en un sentido totalmente contrario a lo que la sociedad ha venido avanzando pidiendo en los avances que se han hecho en materia de paridad de escaños reservados de procesos participativos Claudia Bueno estuvo a cargo en el último proceso de la escucha que se hizo de la ciudadanía entonces creo que también esta otra dimensión del debate no solo el diagnóstico sino también como nos ponemos de acuerdo y como reconocemos que la democracia no es solo eficacia no es solo cuánto me demoro y con cuántas personas me demoro en tomar una decisión la democracia es fundamentalmente y lo dice el nombre es el gobierno del pueblo y la representación la capacidad de tú representar a la sociedad Ya vayamos Claudia a estos tres puntos umbral 5% reducir el congreso y lo junto con lo que decía también una de las personas al inicio porque no nos saltamos mejor a los representantes nos vamos directo a la democracia directa Bueno estuvimos un congreso reducido a cuatro generales cuando se conaba por decreto en Chile o sea en el extremo lo menos costoso en términos transaccionales no tener congreso porque una persona decía pero eso barre con la democracia yo creo que el problema es que hay como un atajo una ilusión de que hay una manera de saltarse el problema lo complejo que es la democracia representativa y que requiere conversación que requiere escuchar gente que empieza distinto y que requiere control democrático de las decisiones políticas entonces la tentación de saltarse todo eso puede ir por el elitismo o puede ir por la democracia directa como una manera de saltarse todo este proceso engorroso que incluye muchos pasos que incluye la esfera pública pero además incluye que no se resuelva el problema si eso es como lo que estábamos hablando aquí en comerciales que es que hay mucha gente que empieza a decir lo que me importa es que llegue al menos una persona que nos resuelva el problema porque quizás acabamos con que esta democracia y ponerse de acuerdo mucho diálogo si los problemas no se resuelvan a mi me gusta mucho a mi me gusta mucho el trabajo desde el teórico digamos de una profesora que se llama Cristina Lafont y que dice que no hay atajos que no existen atajos para la democracia que la democracia es un proceso lento es un proceso que requiere mediación es un proceso donde se involucran muchos autores porque es complejo o sea podemos saltarnos paso y si nos saltamos paso vamos a empobrecer la decisión política le vamos a quitar legitimidad vamos a quitar la posibilidad de control democrático ciudadano sobre la decisión política tener unas poquitas personas que decían y sean eficientes puede ser muy contraproducente puede generar una dictadura puede generar algo que produzca mucho descontento y yo creo que el sistema electoral que tuvimos antes en parte ayudó a ese elitismo a excluir a personas del debate público a que personas que tenían ciertas posiciones políticas tuvieran que verse obligadas a votar por gente que no las representaba porque no había una opción para ello y eso daña la democracia y no genera gobernabilidad termina generando estallidos porque no genera canales institucionales para resolver los problemas incluyendo todas las voces todas las miradas todas las experiencias de vida ya pero hoy día ¿tú crees que hay reformas que se pueden hacer? ¿por dónde irían? yo creo que hay que buscar reformas que empoderen a la ciudadanía que empoderen a la ciudadanía y que generen canales para que la ciudadanía esté reflejada en la decisión política no necesariamente la democracia directa yo creo que la democracia directa es una buena herramienta cuando funciona en conjunto con la democracia representativa y ya usarla para en algunos casos sí hay trabajos empíricos hay trabajos de Janina Welp por ejemplo un libro que se llama El diablo está en los detalles donde ella analiza con otro autor casos experiencias de democracia directa en América Latina y el único lugar donde han funcionado realmente bien es Uruguay que tiene un sistema de democracia representativa que ha funcionado relativamente bien donde se ha tratado de superar los problemas de la democracia representativa con mecanismos de democracia directa lo que ha terminado ocurriendo no es empoderar a la ciudadanía sino empoderar a líderes que usan a la ciudadanía para asaltarse a la oposición para asaltarse los contrapesos institucionales y para finalmente terminar generando un sistema menos democrático no más democrático que hace plebiscitos a su conveniencia en momentos clave y querías hablar también de la reducción del Congreso no, yo creo que es una pésima idea o sea, yo creo que lo que necesitamos es más y mejor representación yo creo que la gobernabilidad se daña cuando el sistema es percibido como ilegítimo cuando no están las mujeres cuando tenemos un 15% de mujeres como teníamos hasta el 2018 cuando no están presentes los pueblos originarios cuando no hay diversidad en las experiencias de vida de nivel socioeconómico de formación de educación de las personas yo creo que cuando se percibe que la política está muy lejos de la gente pasa lo que pasa hoy día que la gente piensa que los partidos políticos son unos grupos autointeresados que están por allá lejos y que no tienen nada que ver con uno cómo resolver eso es algo lento complejo y que requiere una acción política de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo que se encuentre en estos dos mundos Julieta si hubiera algo que introducir hoy día en una reforma al sistema político ¿por dónde irías tú? La mía es la opción nuclear yo creo que hay que prohibir los pactos prohibir los pactos que los partidos vayan solos que se vea quienes llegan quienes no llegan y cerrar las listas listas cerradas listas cerradas con paridad con cebra con encabezamientos alternados para garantizar lo más cercano posible a que tengamos un parlamento mucho más diverso del que tenemos ahora parece que estamos más tranquilos con el tema de la cuota poniéndome el gorro de paridad ahora porque en la cámara baja en la cámara de diputadas diputados tenemos un 35% Chile saltó del puesto 100 en el mundo en el 2018 al 44% de representación femenina en el Congreso de representación de mujeres en el Congreso pero ese 35% está solamente gatillado por la elección enorme de mujeres que hizo prueba de dignidad la coalición de izquierda que metió más del 60% de mujeres si vos sacas a la coalición de izquierda y ves como fue la representación de mujeres para la centro izquierda para la centro derecha y para la extrema derecha quedas con un 24% de mujeres que te vuelve a llevar al puesto 98 y es una ley de cuota que tenemos en el momento que además es transitoria y tú hablabas de la paridad cuando hablabas cebra intercambiado eso es paridad lo que me gustaría que pusieras sobre la mesa que es algo que es un concepto mucho menos conocido que el de la lista cerrada el de la lista cerrada es que la ciudadanía vota por una lista ya armada por el partido en el orden que da el partido y tu voto es para la lista completa no es primero para el primero y si no entra para el segundo no es un voto que va transicionando digamos no es un voto transitivo y cuál es el incentivo que el partido entonces todas las personas que van a estar adentro de la lista tengan más o menos las mismas ideas los mismos intereses las mismas preferencias con respecto a temas que puedan ser conocidos por la ciudadanía y que la ciudadanía puede elegir bueno a mí me representa esta lista de personas este partido tanto el primero como la quinta perfecto y estamos hablando además de una lista que van entrando en orden según según los votos los votos vayan sacando simplemente para agregar que en muchas democracias del mundo se usan listas cerradas de partidas parlamentarias europeas muchas en España en Argentina digamos en distintos países y la lógica es fortalecer la dimensión ideológica programática entonces tú votas por el partido amarillo porque el partido amarillo te propone A, B o C voto por el partido verde porque es el partido ambientalista o voto por el partido liberal porque representa mis intereses o voto por el partido social cristiano porque yo o sea pero no es no es lo importante no es que el partido social cristiano lleve al futbolista más conocido en TikTok o a la persona con la sonrisa más bonita o al que regala los mejores regalos se elimina de alguna manera el caudillismo que se llama se pierde no se elimina bajan los incentivos bajan los incentivos y desde ese punto de vista lo del discolaje lo de castigar a quienes se vayan en los partidos ¿te parece bien? yo creo que hay que buscar creo que hay que pensar de una manera más amplia incentivos en el Congreso para obligar a todos los actores a colaborar en las bancadas creo que sacar a una persona del partido no resuelve el problema no estoy en contra sacarla y quitarle el escaño sobre todo si es lista abierta es como dejar a los representados sin su representante yo creo que es muy problemático y es contradictorio porque nuevamente es como una nulidad en vez de aceptar el divorcio porque no queremos tener listas cerradas no queremos que la gente vote por partido y por colectivos siempre se dice que la tradición es que las personas tengan conexión con sus representantes pero como después tú le vamos a decir hoy en Arica mira que pena con usted su primera mayoría Juanito Pérez que es la persona más votada de Arica no va a poder llegar al Congreso y le vamos a dar el escaño a otro partido que salió tercero porque ese partido en Santiago y en Magaña le fue mal o en Concepción entonces no cumplió con el suficiente porcentaje es muy contradictorio con lo que los actores políticos siempre dicen que es su digamos por qué defienden las listas abiertas ya voy a claro que es como mi voto está en esa persona y yo quiero ver a esa persona voy a hacer algo súper básico si me pueden levantar la mano ¿están de acuerdo con subir el umbral del 5%? ¿sí o no? no ¿no? ¿tú no? yo creo que no va a hacer mucha diferencia o sea yo creo que resuelva no creo que resuelva los problemas es un poco irrelevante perfecto un segundo ¿con reducir el Congreso? no menos por ningún motivo ¿con la ley antidiscolagio? podría estar de acuerdo si está mejorada con otro tipo de medidas y depende de cómo se haga perfecto ya con esas podrían ser ¿cuáles son los riesgos si no avanzamos en los que ustedes han concluido? yo veo que ustedes estrés traen la línea de que hay que mejorar la representación política pero en lista cerrada estamos los tres de acuerdo en lista cerrada con paridad fin de los pactos paridad de género y yo quiero bueno me tengo que reconocer que el tema de una ley de bancadas que no es idea mía y lo se han planteado por distintos colegas académicos es algo muy relevante que sí habría que estudiar seriamente la ley de bancadas Marcela sí dos cosas mira se ha discutido porque efectivamente necesitamos buscar mecanismo para que quienes integren una bancada por ejemplo estén obligados si tú eres independiente y vas en una lista que te debas quedar en esa bancada que tenga algunos tipos de incentivos para que las decisiones que toman las bancadas sean vinculantes por ejemplo que las personas que no están en bancada o que no cumplen las normas de las bancadas no puedan asumir presidencias de comisiones o sea hay bastante que se puede hacer para mejorar el funcionamiento del Congreso y creo que ese sí que es un tema que se puede conversar y que se pueden elaborar propuestas importantes aún así a mí me queda todavía pendiente una respuesta respecto de cómo mejorar la relación entre el Congreso y el Ejecutivo yo tengo una respuesta por favor este es un sistema de separación de poderes plantear que cualquier Ejecutivo tiene derecho a poder llevar adelante su agenda a mí me parece que es pasarse a llevar a la representación legislativa por algo en los presidencialismos elegimos por un lado a la presidencia y por otro lado al Congreso el Congreso no es un sello no debería ser un timbre de la escribanía del gobierno pero nada al respecto por ejemplo que mejorara un poco que se elijan en la primera vuelta o segunda vuelta los... sí eso son cosas que son incentivos se supone que por ahí la segunda vuelta podría servir pero digamos no me parece que hay como un derecho una garantía de que el Ejecutivo deba poder llevar adelante su agenda en un presidencialismo el Ejecutivo tiene que negociar con el Legislativo porque en el Legislativo está representada toda la ciudadanía nos quedan tres minutos de programa y ustedes han puesto dos cosas aquí entre comerciales y programa al aire que me parece importante cerrar uno Claudia que tiene que ver con qué es lo que hay que mejorar entonces y tú nos decías mejora la representación de los partidos políticos hay que mejorar la discusión política hay que mejorar la esfera pública yo creo que programas como este hacen una contribución enorme a ese objetivo que debiera ser un objetivo de todos de toda la ciudadanía de todos los partidos del gobierno debiéramos tener un mejor debate político menos cuñero menos farandulero y más realista más basado en evidencia y también escuchando a la ciudadanía yo creo que nos falta una conversación política de mejor calidad y yo creo que los partidos políticos tienen un deber en eso que no están cumpliendo y que no han cumplido históricamente en los últimos años perfecto y lo otro que era importante es que consideran que no es el momento y yo mira desde si puedo pasar el aviso desde idea internacional tenemos muchas recomendaciones nos dedicamos a recomendar y a apoyar a democracia en todo el mundo en temas de reformas y una de las recomendaciones como básicas es que los años electorales no son el momento para discutir cambios en las reglas del juego yo creo que acá hay que tener presente que tenemos una elección este año otra el próximo y segundo que todavía los efectos del voto obligatorio no se han aquilatado y que necesitamos poder evaluar de mejor forma y tener por lo menos una elección del Congreso con voto obligatorio para tener evidencia de saber comportamiento no se pueden estar cambiando las reglas del juego de una elección a otra ya porque es importante tú lo decías también Julieta si ya se han cambiado cosas y en los dos procesos constituyentes sobre todo en el último se cambiaron cosas como por ejemplo los quórum se cambiaron cosas que eran básicamente los candados de nuestra constitución se cambió el voto obligatorio o sea si han habido cambios sí y por más que nos podamos poner a discutir cuáles serían las reformas ideales no hay que olvidarse que esta va a ser recién la tercera elección con las reglas de salida del binominal y quizás hay que esperar un poco más a ver cómo decanta a ver cómo funciona ahora en relación con el voto obligatorio para poder tener un diagnóstico quizás más preciso y después de los calores electorales ojalá poder sentarnos a debatir con un horizonte un poco más largo todo parece ser de corto plazo la política es al reino del corto plazo las reformas políticas hay que pensarlas en una generación y pareciera que además con los cambios tecnológicos las nuevas formas de hacer política para la viralización en redes sociales la política es como mantengo el poder pero ahora mucho más rápido estoy todo el tiempo combatiendo por cómo tener el poder y además en este país con elecciones tantas elecciones que hemos tenido en el último tiempo claro ha sido difícil sentarse a hacer política a conversar y quizás a lograr acuerdo muchas gracias me queda clarísimo que entonces no vamos a tener reformas en el sistema político o ustedes al menos creen que no es el momento aunque se hubiera que avanzar en algo lista cerrada están las tres de acuerdo en eso no reducir el congreso por ningún motivo mejorar los partidos políticos no hacer los cambios en años electorales y quizás la ley de bancada podría tener un punto el resto serían balas de plata me decían aquí en comerciales y hacer promesa a la ciudadanía que todo va a mejorar cuando no va a mejorar con estos cambios se hable de todos si no hay responsabilidad política muchas gracias a las tres Julieta Marcela Claudia ha sido un placer tenerlas aquí conversando siempre es tan interesante poder escucharlas y entregarles a ustedes también más herramientas para que ahora cuando se sientan a discutir en la mesa sobre el sistema político digan pero sabes que el otro día escuché esto me pareció así que muchas gracias está sobre la mesa y como siempre nosotros aquí en Hablemos de Chile precisamente esos temas que tenemos sobre nuestras mesas los traemos aquí para analizarlos en profundidad con nuestras académicas y académicos del país hablemos de Chile programa que usted puede ver por las pantallas del 13C también en Tele13 vivo y por supuesto por las plataformas digitales o redes sociales de Media UC nos encontramos en un próximo comentario gracias chau muchas gracias chau chau gracias Gracias por ver el video.